Buenos días, profe Luisa Fernanda. Mi nombre es María Angélica Guzmán Cerna y hoy les hablaré un poco sobre la evolución histórica de la infancia. Hay varios planteamientos hechos por Lloyd De Maus, quien fue historiador, autor, psicoanalista y psicólogo. Él nos muestra un poco de cómo era la infancia en épocas pasadas. Según De Maus, la infancia ha sido una pesadilla de la que apenas estamos despertando. También nos cuenta que la infancia nunca tuvo lugar en la historia, ya que se pasaba por alto miles de situaciones terroríficas por las que tenían que pasar las familias, especialmente los niños. Y que la mayoría de veces eran los mismos padres quienes arremetían contra sus propios hijos. Estas conductas se repetían porque los niños que lograban sobrevivir al llegar a la etapa adulta repetían los mismos comportamientos. Con sus hijos. Se tuvo que pasar por muchos sufrimientos y estudios para llegar a tener leyes que actualmente respalden la infancia y que hacen ver al niño como un ser indefenso, un ser diferente que tiene necesidades y comportamientos diferentes al del adulto. Quisiera hablar un poco de los cuatro principios psicológicos de la infancia. Debo resaltar que es un planteamiento de hoy De Maus. Él dice que hay que estudiar la infancia a través de muchas generaciones y concentrarse en los momentos que más influyen en la psique de la siguiente generación. De Maus nos empieza hablando de la reacción proyectiva. Esta reacción nos habla de que se pueda utilizar al niño como un vehículo para la proyección de contenido de su propio inconsciente. Es decir, el adulto usa al niño para descargar todos sus sentimientos. El niño es como un recipiente que recibe todas las emociones del adulto, pero la mayoría de emociones son negativas. ¿Por qué? Porque los padres de aquella época no eran padres amorosos, sino padres que al contrario mantenían un resentimiento dentro de ellos, tal vez por la misma educación que recibieron. Seguimos con la reacción de inversión. En esta se dice que se puede utilizar al niño como sustituto de una figura adulta importante para su propia infancia. Esto quiere decir que los hijos existen solamente para satisfacer las necesidades de sus padres. Se usa mucho el maltrato físico y psicológico por parte del adulto, ya que este piensa que el niño no le está demostrando cariño y que no le está satisfaciendo las necesidades. Esto también es transmitido de generación en generación y el adulto recurre a chantajear al niño. Entonces podemos encontrar una pequeña historia de una madre que dice que tiene un bebé recién nacido y que porque el bebé llora, entonces no la quiere. Pero entonces la madre no está viendo ahí el por qué el niño está llorando. Tal vez el niño tiene hambre, el niño tiene frío, tiene los pañales sucios. Entonces la madre no mira la necesidad del niño. Seguimos con la reacción empática. Puede experimentar empatía respecto a las necesidades del niño y actuar para satisfacerlas. En esta reacción se da un paso diferente a las anteriores respecto al comportamiento del adulto hacia el niño. Ya hay una mirada diferente, ya el adulto empieza a ver que el niño es un ser diferente y que debe satisfacer todas sus necesidades. El niño ya no es visto simplemente como que debe satisfacer las necesidades de los padres, sino que al contrario los padres deben de satisfacer las necesidades de sus hijos. También tenemos la cuarta proyección, que sería la doble imagen. Es una doble percepción que se le tiene al niño. El niño se ve como algo bueno o como algo malo dependiendo de su contexto. Es ahí donde se empieza a dar el abuso sexual porque el niño es visto como niño, pero también como adulto. Se dice que el niño ya está listo para tener actos, perdón, actos sexuales con personas adultas. O sea que eso también es como una doble moral, porque ven al niño como un ser pequeño, pero que también lo pueden usar para fines sexuales. Entonces, en este momento voy a pasar a mostrarles mi folleto, donde les hablaré de características que representan el comportamiento de los adultos hacia los niños. Entonces aquí podemos ver y empezaré con el abandono. Se dice que anteriormente existía el abandono de los infantes por parte de los padres. Esto se daba por diferentes razones. Una de ellas es que los padres tenían a sus hijos, pero no se expresaba ningún sentimiento hacia ellos. Los primeros años de vida eran criados por una nodriza o ama de crianza. Los niños eran abandonados en conventos simplemente porque sus padres no los querían tener con ellos. Las personas que tenían dinero contrataban una nodriza para que alimentaran a sus hijos. Y las que no, simplemente los alimentaban con unos bebedizos que eran a base de plantas y otras cosas que usaban. Seguimos con la lactancia. En los siglos XVI y XVIII la lactancia era un acto realizado por otra mujer diferente a su madre. Muchas mujeres se reunían en las plazas de mercado para que las contrataran y dicen para las fincas o las haciendas alimentar a niños ajenos que no eran de ellas. Seguimos con la empañadura. La empañadura es una práctica que se realizaba a los bebés hace muchos años y que en la actualidad aún podemos encontrar que se trataba de envolver a los niños en una manta o cobija para limitar sus movimientos. Las nodrizas privaban a los niños de sus miembros para que no se movieran ya que se pensaba que si el niño se dejaba con las manitos descubiertas, el mismo se podía hacer daño. La empañadura se daba también porque se creía que si el niño se enrollaba en una manta entonces iba a estar más tranquilo y más callado. Seguimos con el infanticidio y la causa de muerte. En los siglos VI y XX se tiene en común el infanticidio como una práctica social y cultural que se atentaba contra los niños en la época antigua. Se desencadenó la muerte y el abuso sexual. De Mao sostiene que los niños eran arrojados vivos a los caminos y estos morían por hambre o devorados por animales. Algunos autores aprobaban estas prácticas diciendo que los padres podían hacer lo que quisieran con sus hijos. También se daba el asesinato de niños gemelos ya que este acto era visto como algo demoníaco. Seguimos con el control de la evacuación. En la antigüedad se realizaba todo tipo de prácticas con los niños. Una de ellas era llamada el control de la evacuación, donde los padres revisaban con frecuencia los excrementos de sus hijos y así se les daba un montón de purgantes para tener un control de lo que entraba y salía. Se decía que se hacía esta práctica porque si se sentía un mal olor en las heces o en la orina de los niños, esto era que el niño tenía una mala inclinación y era como un insulto del demonio. Seguimos con la disciplina. Los padres y maestros implementaban todo tipo de castigo corporal para disciplinar a los niños. Usaban látigos y un montón de herramientas fuertes para poder castigar a los niños. El sexo en la infancia. En la antigüedad los infantes eran usados como objetos sexuales, ya que desde su tierna infancia eran vistos como hombres pequeños capaz de satisfacer las necesidades de personas adultas. Es más, había personas que casaban a sus hijos con pedófilos y era una práctica totalmente normal. Como conclusión, a medida que vamos introduciéndonos en la evolución histórica de la infancia, nos podemos dar cuenta de muchas situaciones vividas con los niños, pero que se necesitó todo esto para que se dieran leyes que prohibieran este tipo de situaciones. En la actualidad aún podemos encontrar comportamientos muy parecidos a los que pasaban en las épocas antiguas, pero hoy en día son totalmente reprochables. Esto no se puede hacer. Si uno encuentra a alguien abusando a un niño, pues obviamente se hace una demanda y se lleva ya un control respecto a estas situaciones. Nosotros como futuros educadores debemos de estar pendientes de todas estas situaciones para, en caso de que se den, denunciarlas. Muchas gracias por la atención prestada, profe y todos.